No pierdas detalle de las noticias deportivas desde tus dispositivos móviles, visita el Facebook e Instagram de El Universal Deportes y comparte con tus amigos la actualidad de tus equipos y atletas favoritos. Amigos del Universal Deportes, soy Elba Jiménez y bueno me encuentro aquí en Acapulco, tengo malas noticias, sí para México porque Gerardo López Villaseñor acaba de perder contra Steve Johnson, el sembrado número 7, el norteamericano. Fue un partido bastante reñido, perdió 5-7-5-7, o sea, fueron dos breaks lo que esto definió el partido. El mexicano estuvo sacando bastante bien, de hecho metió mejores primer servicios, pero aún así no le alcanzó. Tuvo muchos errores no forzados que además le estaban diciendo que él nos comentó que estaba sumamente nervioso al final de cada game, al final obviamente de los dos sets que disputó, pero que esto le estaba gustando muchísimo por la experiencia que está ganando. Y bueno, lo que viene para él a continuación son los Challengers en México, así que lamentable que ya no tenemos a Gerardo compitiendo en el Abierto Mexicano de Acapulco, pero todavía tenemos esperanza en los dobles. A ver, esto de cambiar metodología o no, yo al final intento cuidarme de la mejor manera posible, ¿no? El año pasado jugué muy pocos torneos y me reservé y yo también estoy intentando participar tanto en partidos como en entrenamientos, intentando pues mejorar las cosas que me puedan ayudar a alargar la máxima posibilidad de carrera y que estamos fuera del control de uno mismo. Pero por suerte pues estoy feliz de que hoy voy a hacer un buen entrenamiento y estoy preparado para mí era mi gran objetivo. Después espero que la energía del público y todo lo demás me ayude a encontrar ese nivel que quizás no he podido encontrar en los entrenamientos. Pero también hay que decir que llevamos desde el 2005 y trabajamos en el 2019 sin haber salido de los pies primeros. Eso quiere decir que dentro de todas las lesiones que he podido tener en mi carrera, tampoco han sido lesiones que me hayan llevado hasta tantos meses sin poder competir, o al menos cuando he vuelto a competir he podido competir bien, ¿no? Porque no hay ninguna regularidad final. No estamos hablando ya de una carrera corta, no estamos hablando de muchos problemas que haya podido, o que podría suceder cuando tenía 28, 20 años. Ahí sí que se hablaba, mucha gente se aventuraba a decir que le tenía una carrera corta por mi manera de jugar. Ahora ya, bueno, llevamos una carrera mucho más larga que la gran mayoría de los jugadores, no, y jugamos mucho más que la gran mayoría. Es normal que vayan cumpliendo cosas, las aceptamos y trabajamos para intentar evitarlas, pues todo lo que se puede hacer. Hernán Cristante se va de Toluca. Era cantado, ya es confirmado el argentino dejó de ser técnico de los Diablos Rojos. Dos párrafos, fue lo que se ganó el exportero en su comunicado de despedida, y así se acabó la era de Cristante en Toluca. José Luis Real será el interino en lo que es designado el nuevo entrenador, y uno de los nombres que ha sonado para el banquillo es el de José Manuel, el chepo de la torre. Las localidades para ver al Canelo este año están por debajo de lo que se pagó en 2018 cuando enfrentó a Golovkin. En su primera incursión en Nueva York, Saúl El Canelo Álvarez tuvo que pagar una especie de derecho de piso, pues los boletos de su combate en diciembre pasado contra Rocky Fielding no rebasaron los $1.500 por asiento y se podía ingresar al Madison Square Garden con $50 para ocupar los lugares superiores. Para el duelo ante Jacobs, los costos van desde los $105 hasta los $2.505. Robert Kraft, el millonario dueño de los patriotas, enfrentará dos cargos por delitos menores de primer grado por presuntamente pagar por un acto sexual en un spa de Júpiter, Florida. Kraft, uno de los 25 hombres acusados oficialmente en Júpiter, enfrenta cargos por dos hechos separados, los cuales tomaron lugar el 19 y 20 de enero. El fiscal estatal dijo durante una conferencia de prensa por la tarde, que cada cargo conlleva un máximo de un año en la cárcel, junto con 100 horas de servicio comunitario, una multa de $5.000 dólares y una clase sobre los efectos del tráfico humano. No pierdas detalle de las noticias deportivas desde tus dispositivos móviles. Visita el Facebook e Instagram de El Universal Deportes y comparte con tus amigos la actualidad de tus equipos y atletas favoritos.